Sí, pues muy contento. La verdad sí fue un duro golpe para mí el lesionarme y perderme dos partidos, pero bueno, estuve entrenando duro, me estuve esforzando y ahora que regreso, pues qué bueno que anoto un gol para ayudar al equipo. Bueno, es un tiro de esquina. Creo que queda el rebote aquí. Recuperamos en este lado. Cambio el juego a Arath. Arath hace una jugada y pica el balón y el portero alcanza a rozar un poco, pero no le da de lleno y me cae la pelota y nada más la pico. Bueno, la cabeceo. Pues hay que estar acostumbrados a eso, ¿no? Obviamente ya en estas categorías así se juegan todos los partidos. También está el antecedente, bueno, que los equipos de Coahuila y de Durango son de ese estilo de juego, no muy duro, entran a todas, entonces bueno, hay que estar preparados para toda esta clase de partidos.